Avena, arvejas, cebadas crecen, avena, arvejas, cebadas crecen. Es que alguien sabe, alguien conoce cómo crecen todas las buenas cosas. Mariana, ¿sabes? Estuve pensando algo. ¿Qué tío, Mario? Hay muchas cosas más que crecen aparte de la avena, de la cebada, de las arvejas. Por ejemplo, el pelo de la gente, los animales. ¿Ah, sí? Sí, todo tipo de cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Mariana, Sara y Carlos crecen, los dientes de los caballos crecen. Es que alguien sabe, alguien conoce cómo crecen todas las buenas cosas. Avena, arvejas, cebadas crecen, avena, arvejas, cebadas crecen. Es que alguien sabe, alguien conoce cómo crecen todas las buenas cosas. ¿Por qué debo comer avena si yo no soy un caballo? Avena, arvejas, cebadas crecen, avena, arvejas, cebadas crecen. Es que alguien sabe, alguien conoce cómo crecen todas las buenas cosas. Es que alguien sabe, alguien conoce. Como crecen todas las buenas cosas.